Bienvenidos a una nueva entrevista de Adelante Antipoto V. Hoy está con nosotros Rafael Cotelo, bienvenido. Muchas gracias. Rafael es coordinador de la Ascensión Universitaria de UNED Pontevedra y también coordinador de UNED Senior aquí en Pontevedra. Comienza un nuevo curso universitario, ya comenzó este APA a principios de mes. ¿Expectativas tenéis desde la UNED? Pues mira, la verdad que muy buenas, pero si me permites te voy a hacer un mini balance del curso anterior para que sepas de dónde partimos. Y la verdad que el año pasado fue un año récord, tuvimos más de 300 actividades con más de 15.000 participantes de España, del extranjero, tenemos alumnos en América Latina, en Europa. La verdad que el curso pasado ha sido espectacular y este año procuramos, con toda la ilusión del mundo, superarnos y en ello estamos. ¿Qué oferta hay en esta UNED de Pontevedra? Pues mira, aparte de los grados que son 30 en este momento, porque tenemos el grado de Educación Infantil, pero eso son enseñanzas gradas, yo en lo que a mí me compete y mi parcela, que es la extensión universitaria, pues te puedo asegurar que tenemos absolutamente todo. En 300 actividades te podrás imaginar que tocamos todos los palos, Derecho, Política, Sociología, Filosofía. Es que no te podría decir, tenemos de todas las materias y todos los ámbitos. Y bueno, si me permites, sobre todo si quisiera resaltar, de las 300 actividades del curso pasado, una que en especial nos hizo sentir muy orgullosos de formar parte de la comunidad universitaria y como sociedad, que fue un curso de español para ucranianos, para refugiados, que se inició con una expectativa más humilde y al final acabamos atendiendo a 3.500 refugiados ucranianos que durante el curso pasado aprendieron la lengua española y durante este curso lo que pretendemos es ya aplicarles políticas de empleo, enseñarles a cumplimentar un currículum. Bueno, sobre todo para resaltarte en concreto una actividad, porque tenemos muchísimas, de cooperación internacional, del ámbito social, sobre todo, y creo que va a nuestro ADN como universidad, el llegar a la sociedad, y bueno, pues esa en especial es la que nos ha llenado de satisfacción durante el curso pasado. Y para este curso, como pretendemos siempre estar de actualidad y a la vanguardia, tenemos un curso en concreto que es el de coordinador de bienestar, que como sabes, en una nueva legislación educativa, pues pide que en los colegios haya esa figura, pues la tenemos nosotros en este momento, empezamos este mes que viene, y confiamos en que muchos profesores se puedan formar para poder aplicarlo en las aulas. Y en concreto aquí en Pontevedra, ¿cuántos ucranianos habéis atendido? Pues mira, en Pontevedra yo creo que alrededor de 450. ¿Qué ocurre? Que esto comenzó, en principio va a ser atender solamente a la provincia de Pontevedra, luego firmamos un convenio con la FEGAM, tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, y con la diputación de Pontevedra también que ha colaborado, y sobre todo con las ONG que los estaban recibiendo, y esto fue como un regalo de pólvora. Empezamos a recibir un feedback impresionante, tenemos gente de toda España, incluso gente que está en Ucrania pensando en venirse, y también se ha podido beneficiar de este curso que ha sido gratuito, que ha durado 50 horas, y ya te digo, aunque ya ha acabado, lo tenemos a disposición en diferido, se siguen matriculando a día de hoy a unos ucranianos, y sobre todo lo que pretendemos es seguir teniendo ese curso en abierto para poder seguir dándole formación y que se pueda integrar en la sociedad. Y aquí en Vigo y Pontevedra, ¿cuántos alumnos se benefician de estas actividades de la UNED? Pues mira, en Vigo el curso pasado, no te puedo decir que sea en concreto de Vigo, pero sí en el aula de Vigo de los cursos que se emitieron desde aquí 5.000 alumnos. ¿Es una cifra récord? Sí, sí. Hombre, te puedo decir que el aula de Vigo en concreto es el aula, y me atrevo a decirlo, el aula a nivel universitario más grande de toda España. ¿Y habéis notado que a raíz de la pandemia estos cursos han tenido más tirón? No solo han tenido más tirón, tú piensas que con la pandemia pasamos de la presencialidad al online de la noche a la mañana, de un viernes a un lunes estamos totalmente online. Y eso nos ha beneficiado porque nos ha dado una expectativa de ampliar horizontes, cuando estamos circunscritos a la presencialidad estamos limitados a la provincia de Pontevedra, pero con el sistema online llegamos a todo el mundo, con lo cual ha sido un despegue impresionante, que ha venido para quedarse sin renunciar a la presencialidad, por supuesto, porque lo que nos gusta es que la gente pueda reunirse en el aula, sociabilizar, de hecho te comentaba lo de la UNED Senior, la gente mayor que sí que realmente, no es que se resista a las nuevas tecnologías, pero sí que les cuesta. Y bueno, tenemos un curso en concreto, la UNED Senior, que es Patrimonio Artístico de Vigo, donde en el aula tienen la teoría, pero tienen salidas culturales para ir precisamente a lo que están estudiando en el aula, para poder visualizarlo luego en directo y en vivo. ¿Y la UNED Senior aquí en Vigo, Pontevedra, qué seguimiento tiene? ¿Cuántos alumnos más o menos? Pues estamos alrededor de los 350. ¿Y qué tipo de actividades hacéis para él? Pues ya te digo, sobre todo temas de arte, pero bueno, en este momento, fíjate, como novedad vamos a poner bailoterapia, que ya te puedo asegurar que ha sido un éxito, porque desde que lo pusimos ya la matrícula ha crecido enormemente. Tenemos temas de derecho y sobre todo arte. Entonces, bueno, el patrimonio artístico la verdad que es lo que más les atrae a los mayores. Y ya te digo, no solamente el estar en el aula, sino las salidas culturales que hacen y bueno, que están recorriendo la ciudad y poniendo en valor todo lo que, de una manera normal, todos vemos pero no apreciamos, pero cuando ya tienes un conocimiento y una base y llegas al sitio, lo ves de otra manera. Bueno, como comentamos, la educación online es una cosa que ha venido para quedarse, que ha despegado en los últimos años y ya se está viendo mucho en las universidades más convencionales. ¿Cómo planeáis seguir diferenciándoos ahora que esto es una cosa más estándar? Bueno, nosotros tenemos la ventaja que ya estábamos con el online a medias, entonces, quieras que no, ha sido una ventaja. Pues seguiremos potenciándolo, los demás se quieren parecer a nosotros, pero la ventaja es que nosotros ya somos lo que somos y seguimos siendo como éramos. Con lo cual, seguimos intentando estar a la vanguardia tecnológicamente y creo que hoy por hoy tenemos una plataforma y una tecnología que de momento no nos igualan. Entonces, creo que ese es el hecho diferencial. Y luego, pues nuestra vocación de servicio, que eso ya nos va en el ADN a todos. Bueno, este año en vivo hay una nueva competencia, esa primera universidad privada de Galicia, embrujada por la banca. ¿Os preocupa este hecho? No, no, en absoluto. Yo creo que incluso es bueno que haya competencia, nos hace a todos mejores, nosotros seguiremos haciendo nuestra labor de la mejor manera posible, y tenemos un sistema de calidad que nos acredita, con lo cual confiamos en que, bueno, sigamos siendo punteros. Bueno, muchas gracias por venir hasta aquí, Rafael. Nada, gracias a vosotros. Y nos vemos en la próxima entrevista de la Técnico Togo.